Enamorándonos, uno de los programas más vistos de televisión azteca, da mucho de que hablar por las acciones de sus personajes y esta vez la amorosa bebesita dejó a todos sin habla por su encantador atuendo. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP lanzó un vídeo en el que apareció la concursante contoneándose con un atuendo un tanto provocador. Un hecho que dejó sin habla a muchos de sus fans.En el vídeo se observa a bebesita con un body en tono amarillo, botas negras con destellos y orejas de gato que combinaban a la perfección, atuendo con el que bailó sensual ante la cámara de su celular. Los comentarios no se hicieron esperar y diversos usuarios felicitaron a la concursante del programa Enamorándonos por su escultural figura, otros cibernautas no dudaron en criticar a la amorosa por presumir sus carnes en la red. No lo sé, pero parece que su autoestima es tan baja que solamente así llama la atención. Aunque nadie le dijo que se veía bien, el vestuario está muy bien, pero no para ponértelo en un día casual, aparte le quedaba chiquito, se veía que se le metía en el cuerpo, y es lo único malo que vi, la bebesita se equivocó de vestuario, ese que traía puesto es para salir en la noche, fueron algunos de los comentarios que los usuarios escribieron en las redes sociales.